Saludos amigos, vecinos y colegas. Espero que se encuentren muy bien. Por acá Luis Araya con un vídeo más que puede ser de tu interés. Estamos a 8 de abril del 2021, plena pandemia, y el vídeo es de la serie analizando el programa Elige Vivir San. Porque hace poquito, ustedes saben muy bien que nosotros estamos en cuarentena, en la comuna de Santiago, y solamente se nos abrió una ventanita para poder ocupar las calles, que viene siendo una franja horaria. Pero le llaman a esta franja, para hacer deporte, franja horaria Elige Vivir San. Y uno solamente escucha el nombre y dice, es un nombre para colocarle una campaña, y no analiza bien de dónde viene esto. Entonces empecé a profundizar, porque yo le venía haciendo el seguimiento hace rato, de qué se trataba este programa Elige Vivir Sano. Y me he llevado algunas cosas que, o sea, me he dado cuenta de algunas cosas que pudieran ser muy beneficiosas para el ciudadano, ¿ya? Desde el punto de esta, de proyectos, y cómo podemos avanzar como país. Entonces, vamos al vídeo, ojalá que no sea, va a estar bien, pueda ser bien cortito, y va a ser bien, tratando de ser bien condensado, ¿ya? Ya, entonces, como les comentaba, entramos a la página de EligeVirSano.gov.cl, que es el sitio web de Elige Vivir Sano. Ya, aquí salen, salen noticias acerca de la banda horaria Elige Vivir Sano, que es lo que estamos, que es lo que mostré en los vídeos anteriores. Aparece en otro banner, encuentra vídeos de actividad física, cocina saludable, mapa nutricional CUNAEF, observatorio Elige Vivir Sano, salen algunas noticias, autoridades de detalle en funcionamiento de la banda horaria, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen una página de Facebook, donde van dando información. Pero uno no le toma mucho la... Dice, es un programa más nomás, porque tiene un sitio web. Sí, podría ser. También tiene que irse, observatorio Elige Vivir Sano, al entrar en el observatorio, dan datos. Observatorio Elige Vivir Sano. Datos como cuáles. Como estudio de geografía de alimentación en Chile, resumen de los primeros resultados. Ya, en el cual hacen, con base estadística, ven cómo está el estado de la población. El análisis de edades, el análisis del gasto en alimentación de los chilenos, cómo están gastando. Radiografía de la obesidad infantil, radiografía de la obesidad en personas mayores, radiografía de la obesidad en Chile. Y así, hay otros documentos que se pueden descargar. Están a libre disposición del usuario. En el año 2018, fíjese, 9 de mayo de 2018, ya se hablaba de esto. Conoce en qué consiste el nuevo sistema Elige Vivir Sano. Nuevo sistema. Entonces, aquí habla del presidente, lanzó una nueva iniciativa para obligar a los ministerios a incorporar en sus políticas públicas medidas destinadas a promover hábitos y estilos de vida saludable, con el objetivo de prevenir factores de riesgo. Ya. De ahí habla acerca de la noticia, pura chaya. Año 2019, seguían con la campaña, alumnos y apoderados de escuelas, las canteras, participan de entretenidos talleres del sistema Elige Vivir Sano. Durante la actividad de niños y niñas adolescentes, se reunieron, se nutrieron de conocimientos en base a estilos de vida saludable, permitiendo crear una conciencia de bienestar para evitar enfermedades no transmisibles. Seguimos bajando. Y aquí habla de alimentación saludable, actividad física, vida en familia, vida al aire libre. Y hasta ahí, uno dice, oh, puras buenas intenciones. Pero esto no se queda solamente en las buenas intenciones. Esto va más allá. Hay una ley detrás de esto. Es una ley. La ley 20.670. Y esto es lo que yo quiero que tomen mucha atención. La ley 20.670. En la cual dice, crea el sistema Elige Vivir Sano. Este sistema fue pensado y fue hecho en el último año del mandato del presidente Sebastián Piñera. La promulgó en el 14 de mayo de 2013. En el 2014 dejó el cargo. Y aquí habla. Crea el sistema Elige Vivir Sano teniendo presente que el congreso, bla, bla, bla. Esta ley tiene por objeto promover hábitos y estilos de vidas saludables para mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas. Hasta ahí, todo bien. Para efectos de la ley, se entenderá por hábitos y estilos de vidas saludables. Aquellos que propenden y promueven una alimentación saludable. El desarrollo de actividad física, la vida familiar y las actividades al aire libre, como también aquellas conductas y acciones que tengan por finalidad contribuir a prevenir, disminuir o revertir los factores y conductas de riesgo asociadas a las enfermedades no transmisibles. Para todos los efectos, se entenderá que la lactancia, bueno, eso es a lo que se refiere la alimentación. Artículo 2. Los órganos de administración del Estado con competencia en materia vinculadas a promover hábitos y estilos de vidas saludables procurarán incorporar en sus políticas, planes y programas medidas que tengan por finalidad informar, educar y fomentar la prevención de los factores y conductas de riesgo asociadas a las enfermedades no transmisibles, derivadas de hábitos y estilos de vidas no saludables. Una resolución dictada por el Ministerio de Salud y el sistema de demanda de enfermedades serán bla 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 mediante exactos Título 2. El sistema de elegir sano ¿Qué es el sistema de elegir sano? Ministerio de Desarrollo Y aquí vamos. Artículo 4. Y aquí empieza lo bueno. Las políticas, planes y programas que sean parte del sistema de elegir sano tendrán uno o más de los siguientes objetivos. Primero. A. Fomento de la alimentación saludable. Consiste en la promoción de educación en aquellos hábitos alimentarios tendientes a mejorar la nutrición integral y la disminución del sobrepeso. B. Promoción de prácticas deportivas. Aquellas que fomenten el ejercicio y la actividad física como elementos fundamentales de la salud y el bienestar. C. Difusión de las actividades al aire libre. D. Promoción de los beneficios que tiene la realización de acciones en las cuales exista contacto con la naturaleza. D. Actividades de desarrollo familiar, recreación y manejo del tiempo libre. Son aquellas tendencias a fortalecer las familias y que facilitan el desarrollo de actividades dirigidas al esparcimiento y al ejercicio de disciplinas lúdicas o deportivas. E. Acciones de autocuidado. Implica desarrollar habilidades que permitan optar por decisiones saludables que incorporadas a las prácticas cotidianas mejoren la calidad de vida del individuo, de la familia o de su comunidad. F. Medidas de información, educación y comunicación son aquellas que difunden, incentivan y promueven el desarrollo de hábitos y prácticas saludables de vida. G. Contribuir a disminuir obstáculos de que dificultan el acceso a hábitos y estilos de vida saludables a las personas más vulnerables. G. Aquí habla después, las políticas, planes y programas que sean parte del sistema serán elaboradas y ejecutadas sectorial o intersectorialmente por los distintos órganos de la Administración del Estado según sus respectivas competencias y serán coordinadas por la Secretaría Ejecutiva Elige Vivir Sana. G. Aquí hablan de que hay que aplicarle dinero G. Considerar para sus programas procedimientos de registro de información de beneficiarios y postulantes que permitan la medición y evaluación de, a lo menos, procesos y resultados tales como cobertura, eficacia y calidad. G. Contar con financiamiento. G. El Presidente de la República anualmente determinará las políticas, planes y programas que formarán parte del sistema siempre que cumplan con los requisitos señalados en el artículo anterior previa propuesta del Comité Interministerial de Desarrollo Social regulado en la Ley 20.530 e informe de la Secretaría Ejecutiva Elige Vivir Sana elaborado para dicho comité. G. Esta ley es una supercarta para el que esté en el momento gobernando o encargado de la administración del país ¿Por qué? G. Porque si se dan cuenta es una ley no es solamente palabras de buenas intenciones buenas intenciones son, estamos claros pero es una ley y que dice que hay que meterle platita a esta ley entonces, como hay que meterle platita economía y negocios nuevos centros elige vivir sano reforzarán ofertas deportivas en regiones el Ministerio del Deporte alista establecimientos en Antofagasta los ríos los lagos y la Arocanía además de otros en la región metropolitana llegan y dicen chuta tengo que hacer un todos queremos más deporte eso es indudable y para tener deporte necesitamos infraestructura entonces para eso son los gimnasios pero ¿de dónde sacamos plata para hacer gimnasio? entonces yo me puedo como autoridad digo pues es que el Ministerio de Antofagasta en base a la ley elige vivir sano porque le tienen que poner platita tenemos que llevar a cabo este gimnasio y gracias a eso han construido o están construyendo gimnasios a lo largo del país gimnasios que se llaman elige vivir sano que aparte de hacer actividades deportivas hacen todo lo demás que habla la ley que es potenciar la familia hábitos alimentarios alimenticios vida al aire libre y también sacar a las personas más vulnerables o hacer que llegue todo esto a las personas más vulnerables ¿ya? el bueno esto es economía y negocios con tu cel y busquen elige vivir sano y van a encontrar esta información que fue en el año 2019 ya justo antes de la pandemia no sé en qué estado estarán en este minuto todas esas construcciones pero la intención la intención está y casi siempre estos proyectos se van guardando en el tiempo o sea se van ejecutando pero a largo de tiempo ahora igual no es poca plata aquí dice la ministra de deporte paulín cantor afirma que se trata de uno de los cuatro recintos que han abierto desde septiembre de 2017 los espejos san ramón caldera y punta arena señala que antes del 2020 esperan terminar cinco más uno en antrofagasta otro en la capital que es independencia uno que va a ser en los ríos mariquina otro en los lagos y otro en la araucanía la inversión total de los establecimientos es de casi 28 mil millones de pesos no deja de ser poca plata ahora es más vamos otra página y construcción ministerio del deporte inaugura centro elegido ir sano en el espejo certificado CES bueno y este es como se deberían ver los centros elegidos ir sano como se dan cuenta le van poniendo platitas otra esta es del diario El Andino inversión de 4 mil 200 millones en el centro deportivo el deporte elige ir sano que se construirá en terrenos de la ex aduana esto es en la en paraíso es que no me equivoco desde el estadio nacional de contacto nacional realizó una videoconferencia de prensa con medios de la región de Valparaíso oportunidad en la que se ratificó la construcción y mejoramiento de la infraestructura deportiva por una inversión total de 18 mil 922 millones de pesos más platita ahora también tiene todo una patita y todo así como que se va dando a lo largo del tiempo nosotros somos sede de Santiago 2023 los Panamericanos y como sede nosotros tenemos que tener un lugar donde poder ejecutar las competencias entonces Centros Elige Vivir Sano acercarán los Juegos Panamericanos y para Panamericanos a la comunidad los recintos deportivos integrales de San Ramón y Los Espejos fueron seleccionados como sede para Santiago 2023 pronto se anunciará la construcción de dos nuevos centros que también serán parte del mega evento todos esperamos que el 2023 ya haya pasado a la pandemia y obviamente estos recintos Elige Vivir Sano deberían estar listos en ese momento es harta platita harta platita harta inversión y lo mejor de todo que son recintos deportivos para la comunidad y eso hay que tenerlo bien claro para la comunidad o sea yo insto a todas las organizaciones deportivas a los vecinos a los clubes deportivos a todos aquellos que puedan hacer uso de estos recintos sacarle el jugo sacarle el provecho el Temuco contará y eso es lo otro que esto como es un sistema las municipalidades o aquellas organizaciones que necesitan infraestructura sana no solamente tendrán que hacer gimnasios ya no se queda solamente en gimnasios por ejemplo aquí en la noticia dice Temuco contará con plaza Elige Vivir Sano Estas son plazas que están pensadas para que la gente haga deporte que ocupe la plaza aquí no sale mucho de la información pero hasta lo que tengo entendido supongamos que hay una plaza que no se ocupa mucho y hace mucho tiempo se hagan cuenta que llegan y colocan como unos jueguitos esto tendría que ir como por la misma lógica pero con una infraestructura un poco más deportiva y así también lugares que están muy muertos los podemos potenciar y darle vida y por medio del deporte si se dan cuenta yo apoyo mucho lo que es el deporte y yo creo que es una buena alternativa o es una buena solución a muchos de los males que hoy día tenemos es un agente civilizador civilizador entre los jóvenes de esa manera muchos jóvenes que están con con mucho tiempo libre porque lamentablemente los padres tienen que trabajar porque tienen que llevar sustento a su casa y lamentablemente los padres son absorbidos entonces le quitan ese tiempo valioso a su a su hijo y el hijo queda con mucho tiempo libre entonces el ocio o el tiempo ocioso tienen que ocuparlo en algo y lo ideal es que lo ocupen en algo provechoso deporte cosa que su mente esté pensando en hacer deporte en hacer alguna actividad sana ¿ya? el y yo creo que por ahí va una solución ahora todo esto es a largo plazo a largo plazo por eso esta ley cuando se los comencé a decir en el 2013 comenzó el 2014 dejó la administración Piñera estuvo los cuatro años Michel Bachelet y no pasó nada con esta ley nada y apenas llegó el presidente Piñera no y dijo yo tenía agregado este comodín y con esto yo voy a hacer no sé voy a hacer este tipo de infraestructura yo no sé ahí más bien porque siempre hay que dudar de las autoridades si todo será correcto con el asunto de Lucas pero si llegan a efectuarse en todos estos gimnasios llega a hacer efectivo todo este impacto que debería hacer que la comunidad chilena que todos los chilenos hagamos deporte sería lo positivo ¿ya? y claro y han hecho los gimnasios ahora todo esto no es todo bonito ¿ya? siempre hay problemas porque claro con inversiones tan grandes por ejemplo en Mariquina centro elige esto es una noticia de enero de 2020 centro elige vivir sano genera pugna entre el ministerio del deporte y el alcalde de Mariquina es del sur y por aquí habla acerca de que la municipalidad quiere va a hacer uso del recinto pero ellos quieren que haya una corporación y hay otros que dicen que no que quiere que la vea directamente la municipalidad y hay harto dinero porque aquí dice además se informa que el compromiso del IND es entregar 300 millones de pesos anuales para la administración del recinto agregando que el municipio estaría condicionando la firma del convenio a un apoyo por parte del ministerio a otras 6 iniciativas que presentó el alcalde Ronald como saben todo esto igual hay muchos problemas aquí de 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 platita del fucking money el pero aún así apenas estén listos todos estos recintos hay que darle uso hay que usarlo hay que empoderarse y hay que sacarle el máximo provecho eso bueno eso más que nada era la visión así que como organización deportiva como vecino motivado apenas sepan algo de de elige ir sano atento porque una va a haber inversión oportunidades para poder hacer deporte y todo lo bueno que trae el deporte eso bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo este es el último vídeo de la de esta serie de cuatro vídeos que se llama elige ir sano espero que haya sido de su agrado y eso espero que le sirva alguien nos vemos chau que le sirva que le sirva